You and me and her es una novela visual poco convencional que rompe la cuarta pared en más de una ocasión. Con un personaje que se enamora del jugador y que nos obliga a pasar tiempo con ella, es de esperarse que el juego contenga varios secretos muy ocultos que veremos en este iceberg. Sin más que agregar, comencemos. Las rutas You and me and her, también llamada Totono, tiene varios finales y rutas que dependen obviamente de las decisiones del jugador. Las rutas pueden ser algo confusas, trataré de explicarlas lo mejor que pueda, aunque debido al tiempo, no pude comprobarlas todas por mí mismo, pero me baso en algunas guías y videos que hay en internet. Bueno, primero dejemos algo en claro que confundió a muchas personas en el video pasado. El juego podemos dividirlo en dos actos, y el primer acto lo podemos dividir en dos partes. En la primera parte vemos la ruta de Miyuki o ruta verdadera, en donde el protagonista se queda con Miyuki. Si de alguna forma tomas decisiones incorrectas o que favorezcan a Aoi, esto te llevará a un final malo, en donde Shinichi no se queda ni con Miyuki, ni con Aoi. Esto lo veremos más adelante. Ahora bien, la segunda parte de este primer acto, solo es posible verla si ya viste el final verdadero, final de Miyuki barra final bueno. Esta segunda parte podemos definirla como la ruta de Aoi, donde el protagonista se enamora de Aoi. En otras palabras, esto resuelve la duda de qué pasaría si escogiéramos la ruta de Aoi al mero inicio, pues te llevaría al final malo, que es reversible, ya sea comenzando una nueva partida o cargando un punto antes de una decisión crucial. Una vez dicho esto, pasaré a explicar las diferentes rutas. Primer acto, primera parte o ruta de Miyuki, final malo. Hay dos formas de sacar este final malo, uno podría ser en la mitad de esta ruta, donde Aoi tratará de actualizar el juego para que el prota Shinichi se quede con Miyuki. Se presenta la opción de dejarla que ella actualice el universo, pero si no la dejamos, entonces el prota negará sus sentimientos hacia Miyuki, viéndola solo como una amiga. Al final se muestra que tres años después de lo ocurrido en el juego, Miyuki se vuelve una actriz muy famosa, Shinichi solo la mira por el televisor. La segunda forma de llegar a este final malo, es dejando que Aoi sí actualice el juego, entonces este transcurrirá normalmente, pero ya casi al final de la ruta, cuando Aoi desaparece por días, volveremos a encontrarla en las cajas de bateo, en el día de la obra donde Miyuki dará su primer beso. Aoi nos dirá que su dios es real, y apuesta que si mete un home run, entonces Shinichi debe de declararle sus sentimientos a Miyuki. Ella hará varios intentos de conectar el home run, pero no lo logra. Se nos presentará la opción de hacer que ella crea en el amor de Shinichi y Miyuki, y si hacemos que ella crea, entonces Shinichi confesará su amor a Miyuki y todo transcurrirá normal, quedando ambos juntos y completando la ruta de Miyuki. Pero, si de lo contrario, escogemos la otra opción, nos llevará al final malo, en donde Shinichi se queda solo. Ahora, hay dos formas de llegar al final bueno de la ruta de Miyuki tomando distintas decisiones, pero las opciones más importantes, que sí o sí, debes de escoger para llegar ahí, darle el broche de gatito a Miyuki, y en la caja de bateos al final, convencer a Aoi de que el amor sí existe. Esta opción se muestra como Help Her Believe. Bueno, ya vimos el final bueno y el malo de la ruta de Miyuki. Existe otro final, entre comillas, en el que si damos el broche a Aoi en vez de Miyuki, entonces estaremos atrapados en un bucle infinito. En otras palabras, para librarnos de la confusión, cuando apenas comienzas el juego, sí o sí, debes de terminar al lado de Miyuki, ya que esto desbloquea la ruta de Aoi y después el segundo acto. Ahora bien, ya que hayamos visto el final bueno con Miyuki. Si comenzamos un nuevo juego, ya estaremos en la ruta de Aoi. Esto puede confundir porque, por un buen tramo del juego, parece que todo transcurre igual, pero después veremos que sí hay cambios. En esta trama aparece el hermano de Yutaro, que es con quien Aoi engaña al protagonista. Cabe decir que no importa lo que escojas, Aoi siempre engañará al protagonista en su ruta, habiendo tres posibles finales. Final 1 de la ruta de Aoi. Cuando tenemos la sospecha de que Aoi nos engaña, se nos presenta la opción de ir a ver la obra de Miyuki, ignorando ese presentimiento. Si lo hacemos, entonces el juego acabará. Si hacemos caso al presentimiento, el juego transcurre. Miyuki y Yutaro nos ayudan a enfrentar a Aoi sobre su infidelidad. Después se nos presenta la opción de correr de la casa a Aoi. Si lo hacemos, el juego acabará. Si escogemos la otra opción, el juego transcurre, y es donde Miyuki elimina a todos con su bat. Y después procedemos al segundo acto, que es donde Miyuki nos atrapa en el departamento. Explicando todo esto, entendemos claramente a qué se refería Aoi al decir que nunca debimos de tomar su ruta, porque solo su ruta es posible tomarla una vez viendo el final con Miyuki, que es lo que debería de ser. Referencias en Mónica After Story. En el mod de Doki Doki Literature Club, llamado Mónica After Story, que trata sobre tener conversaciones con Mónica como si fuera nuestra novia virtual. Veremos un diálogo en el que se hace referencia a You and Me and Her. Ella dice, mucha gente compara nuestros juegos, pero hay diferencias notables, como que yo nunca eliminaría al protagonista del juego. Eso me recuerda a la actitud de Yuri. Miyuki y Aoi en juegos de peleas. Totono fue creado por Nitro Plus, quienes han creado muchas novelas visuales perturbadoras. Ellos también hicieron un juego de peleas llamado Nitro Plus Blasters, en donde aparece Miyuki y Aoi. Ellas son personajes secundarios que tiran habilidades para ayudar al jugador. Aoi tiene la habilidad de congelar la batalla y llenar las barras de energía de los peleadores. Miyuki se teletransporta detrás del peleador enemigo y le da un batazo en la cabeza. Notas del staff. La magia de esta novela visual es que se nos dice claramente que el final solo debe de experimentarse una sola vez. Al completar el juego podemos dar clic a las notas del staff que nos llevarán a una página con las notas finales de los desarrolladores del juego. Lo curioso es que como parte de la inmersión y propósito del juego, a los desarrolladores se les indicó que solo podían escoger a una chica, así que cada uno de ellos muestra su decisión final. Diseño de Miyuki. Suji Santa, uno de los diseñadores del juego, añade en su nota final que Miyuki está basada en la apariencia de una idol japonesa. Aunque bueno, no sé a cuál se refiera, supongo que es alguien lo suficientemente conocida en su país. Los teléfonos celulares. Uno de los diseñadores del juego comenta que los celulares reflejan la personalidad de cada personaje más de lo que creemos. ¿Podrás descubrir a qué personaje pertenece cada teléfono? Miyuki Hacker. Cuando Miyuki reprograma el juego, esta no tiene conocimientos de programación, así que deja algunos errores sin querer. Además, el código no está tan bien organizado. Esta fue una idea planteada por uno de los desarrolladores para mostrar que Miyuki es una novata en temas de programación. Referencia a Yumeniki. Sí, aunque no lo creas, hay una referencia a Yumeniki, aunque no en el juego como tal, sino en el arte de un desarrollador del juego, donde vemos a Miyuki con los ojos cerrados como Madotsuki, y en el título podemos ver que le han dado por nombre Miyuki, siendo una conjunción de su nombre Miyuki y el nombre del juego Yumeniki. Miyuki gatito. Durante el juego vemos que tanto Miyuki como Aoi aman a los gatos. Veremos a Aoi con su traje de gatita. Pero a Miyuki no, solamente la veremos con su traje de mate en una escena 3x. Uno de los desarrolladores no estuvo conforme con esto, así que decidió arreglarlo, entre comillas, dibujándola con traje de gatita. USB. El juego fue distribuido en Japón a través de una memoria USB, esto con la intención de que el juego se sintiera como abrir una pequeña caja de un juego de amor puro, un marketing ingenioso, considerando que no tiene nada de puro este juego. Te amo infinitamente. Durante el segundo acto, habrá un momento en el que Miyuki nos preguntará si la amamos. Ahora, si ponemos pausa al juego en este momento, esto causará un bucle en el que Miyuki nos pide que le digamos te amo 10 veces, luego 100 veces y luego 10.000 veces. Después de esto se desbloquea un audio donde Miyuki nos besa apasionadamente. Días especiales. Las fechas de la vida real tienen importancia en el juego, siendo más precisos en el segundo acto cuando estamos con Miyuki. Durante las siguientes fechas desbloqueamos diálogos ocultos. En Año Nuevo, el festival de las siete hierbas. Día de San Valentín. El día de las chicas o Hishimochi. Tanabata. Obón. Navidad. En vísperas de Año Nuevo. La semana dorada, que es otra festividad de Japón. Y el día de los inocentes, siendo este último el más interesante, pues Miyuki nos juega una broma muy pesada. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Las transmisiones de Miyuki En el segundo acto, cuando cerramos el juego, Aoi tratará de comunicarse con el jugador diciendo en resumen lo siguiente Esta es Aoi, estos son los fragmentos de autoguardado de Dios, ahora estamos entre el juego y la realidad, aquí no nos puede encontrar Miyuki No entiendo por qué Miyuki hace todo esto, Aoi te extraña, Aoi quiere verte, Aoi te ama Tiempos de espera De igual forma en el segundo acto, si pasas días sin jugar el juego, podrás desbloquear unos diálogos interesantes Cuando transcurre una semana, Miyuki nos pregunta si hemos tenido una semana difícil Después de un mes sin jugarlo, Miyuki estará molesta pensando que la dejaste por otra mujer Luego nos pide que no le demos excusas, y que mejor le demuestres que la amas por medio de tus acciones Después de un año, Miyuki estará aún más molesta, abofetea a Shinichi y dice Pensé que nunca nos veríamos de nuevo, después de esto comienza a llorar Y de igual forma dice que le demostremos que lo sentimos por medio de nuestras acciones Si llevas 10 años sin abrir el juego, entonces pasará lo siguiente Miyuki dice Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? ¿Acaso sigues siendo la misma persona que antes? ¿Tienes una nueva PC? Debo admitir que no sé mucho de tu mundo Por hacerme esperar tanto, lo vas a remediar, ¿verdad? Llamadas secretas Al final del juego, cuando elegimos entre Aoi o Miyuki, el juego se reinicia Si nos quedamos AFK o sin hacer nada en el menú, entonces veremos una intro especial Que nos mostrará un número de teléfono por un par de segundos Después al comenzar el juego, Shinichi sube al techo de la escuela Encuentra el celular de Aoi y si nos permite introducir un número Ahí podemos ingresar el número que vimos en la intro Desbloquearemos un mensaje especial Si a la chica que escogimos fue Miyuki, entonces Aoi contestará el teléfono y simplemente nos dará ánimos Si escogimos a Aoi, Dios contestará el teléfono y nos dirá que es posible que encontremos a Aoi en otro universo O sea, en otra novela visual Hemos llegado al último nivel de este iceberg Aquí he dejado los secretos más interesantes y turbios Final trampa Al comenzar un nuevo juego, podemos ingresar un número especial en el celular Que nos ayudará a desbloquear todas las escenas 3x del juego Esto no es posible por medios normales porque ya sabes que solo se mantienen las imágenes de la chica que hayamos escogido Bueno, cuando ingresamos el código, Dios contesta y el juego se reinicia Después vemos el juego de You and me and her en el celular de Shinichi Y este menciona que ya lo completamos al 100% así que no vale la pena jugarlo Y bueno, ahora tendremos todas las escenas posibles del juego Pero al costo de que ya no podremos jugar al comenzar una nueva partida Como dato adicional, si ingresamos a este código cuando Miyuki nos persigue por la escuela Ella se molestará mucho y le dará debatazos al protagonista 6 meses después En el segundo acto, cuando pasamos 6 meses con Miyuki, ella nos dirá lo siguiente Parece que ya estás preparado para amarme por siempre Te quedarás conmigo para siempre, ¿verdad? Ahora se nos mostrará una opción en la que podemos elegir entre quedarnos con ella O decirle que el mundo está jodido Si elegimos la primera opción, quedaremos atrapados en un bucle infinito con ella Teniendo citas una y otra vez, pero esta vez ya no habrá más opciones Ni tampoco Aoi nos hablará cuando cerremos el juego Esta vez de verdad estamos atrapados Si escogemos la otra opción, entonces Miyuki reiniciará el segundo acto Diciendo, empecemos de nuevo Final secreto Antes de que Aoi sea borrada, hay que hacer un respaldo de ella Y finalizar el juego para obtener el número verdadero de Dios Después recargamos la primera fase de Miyuki en el infierno Y metemos el número cuando borre a Aoi Confundida, Miyuki no sabe cómo logramos obtener este número Ella está segura de que no podemos obtener esa información de ninguna manera Sin antes haber completado el juego Así que ella descubre que ya has jugado el juego con anterioridad Y que esta es nuestra segunda partida Ella nos dice que la hemos traicionado Se siente molesta y engañada Y dice Solo querías ver cómo reaccionaría, ¿verdad? No te perdonaré por esto Luego Miyuki cae desvanecida Y aparece Aoi Ella comienza a correr por toda la escuela hasta llegar al techo Y dice que sabe cómo se siente Miyuki Llorando dice que la hemos traicionado Y que ahora reiniciará el universo Luego el juego se reinicia Y ocurre lo mismo que en el final trampa Diálogo secreto final Cuando escogemos entre Miyuki o Aoi Antes de que se reinicie el juego Si lo cerramos Entonces la chica que hayamos escogido nos preguntará Si nos hemos arrepentido de nuestra decisión Abandonar a Aoi Cuando Miyuki está tomando la ducha Y que perseguimos al gato de Aoi hasta el techo de la escuela Llamamos a Dios Y podemos ingresar el número para recuperar a Aoi Pero si decidimos no hacerlo Entonces Miyuki llegará corriendo Y dice que está agradecida Porque nos quedamos con ella Miyuki pierde la cordura Como último dato de este iceberg Veremos la escena más inquietante del juego Esto ocurre en el segundo acto Si es que elegimos todas las opciones que favorezcan a Aoi Ya sea que decimos que la extrañamos O que preguntamos por ella Llegará un punto en el que Miyuki se volverá totalmente loca Nos pide que la besemos Pero si nos rehusamos Entonces ella amenaza con reiniciar el juego Hasta que elijamos la opción de besarla Después de esto Ella tomará su bat y nos perseguirá Shinichi se encierra en un cuarto Y llama a Dios Este procede a explicarle el estado del juego Y luego Miyuki con su bat rompe la puerta Diciendo que matará a la persona que ama Una y otra vez Si Miyuki se volvemos a la persona que ama Si Miyuki se volvemos a la persona que ama Si Miyuki se volvemos a la persona que ama Hasta aquí el video chicos Si vienen más videos interesantes Estén al pendiente Los quiero y hasta la próxima ¿Qué? 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 ¿Qué ¡Nan Adoro! No, no, yo... se intentaba結果 de mi culpa... ¿No? ¿Quieres lo harías conmigo?